Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en un nuevo juego de fútbol de Steam, es gratuito Y vamos a jugar aquí, también es un juego de estimulación, por cierto Vamos a jugar aquí, una par de temporaditas también, para ver que tal funciona el juego Pero vamos a jugar con otro equipo, ya que en el FX Football estamos con el Numancia, que es el Soria Pues aquí vamos a jugar con un equipo de quinta división inglesa Va a ir subiendo de poquito a poquito, a ver Vamos a ver que equipos hay por aquí Vale, vamos a jugar con mi McEnfield Y digo mi McEnfield porque me conozco más o menos los jugadores Vale, pues no conozco a nadie, bueno sí, a alguien, a Rowey Madre mía, eh, pues no, no conozco mucho, solo a Rowey y poquito más A ver, un segundo, eh Vale Vale, vale, ya está, ya está, eh Este, Diagne, vale, pues, bien Vamos a tomar el control Subiendo la nube, vale Continuar Perfecto Vale Aún no he jugado, así que no tengo ni puta idea de cómo, a ver Esto qué cojones es Vale Madre mía A ver Espérate, 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 espérate Que quiero ir al equipo Quiero ir a, vale Vamos a ir a las instalaciones De este puto equipazo de mierda Bueno, primero vamos a la táctica Vale, así sí Que sí Que sí Que sí Vale, a ver No pone el nivel o algo Valor Será eso Lo de Val Vale, podemos cambiar la alineación A ver Esto qué cojones es Sí, podemos cambiarla Vamos a poner En qué jugaba Con qué jugaba yo Con esta Es que ya no me acuerdo What the fuck Esto qué cojones es Bueno A ver Vamos a poner de momento la que había ¿Cuál era esta? Pues esta ¿Y esto qué es? ¿Por qué es tan naranja? A ver Es portero este No está al 100% MD Heining 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 es MD Aquí ¿No? ¿Quieres ir ahí? Heining ¿No quieres ir ahí? Heining Joder Joder, macho Heining Tú eres MD No me toques los huevos A ver Turbo está en el sitio Es MD Vale Y Heining ¿Qué cojones es? Heining ¿Dónde quieres ir? Bonito ¿Quieres ir ahí? ¿No quieres ir ahí? Whittaker Derecho tío Es que le den por culo al equipo A ver Hughes Finnegan Vale Estado de ánimo Williams Rose 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 Anda vale Estos son los suplentes Estos son los titulares Que también manda cojones Como está puesto 70 ¿No pone la edad? Vale A ver Plantilla Vamos a la plantilla Esto será la edad ¿No? A ver ¿No? No me lo pone A ver Estadística Apart What the fuck Vale No sé qué ha pasado En serio No sé No sé qué ha pasado A ver Este es el precio Estamos mirando así Por encima de esto Como es Buena Aceptar Muy buena ¿En serio? Lul 39 tacos Su puta madre Vale Vale Pues Creo que ya lo tengo Más o menos Claro Me han hecho una oferta Por Hal Y vamos a Rechazarla Porque aún no sé Los nombres Y Hal Es del nivel 71 Es lateral Derecho Vale Pues Vista general Hostia puta Vaya primer partido Su puta madre Instalaciones Buscar Táctica Vale Pues Vamos adelante A ver Responder a la oferta De traspaso Que sí Rechazar No queda activo Esto deja de grabar Cuando da la gana Cuando aprieto aquí Deja de grabar Así que No quiero dar motivo Rechazar y punto Responder a la oferta De traspaso ¿Más? ¿Por quién? Por Heining Vale Heining Sé que está Titular Así que Rechazar Rechazar Me la suda He rechazar la oferta De R-Shot Ajá Ajá Y Jijijiji Amoreviet Será Amorevieta Vale Parece que los jugadores Son los Son jugadores reales, así que bien Porque Kradox sí que lo conozco Vale, jugar partido ¿Puedo saltármelo? Porque es que no tengo ganas de estar aquí A ver, estadísticas de los jugadores Es que no se puede ver, o esto, ¿qué cojones? Esto no sé qué es Ah, vale, para acá me va más rápido Perfecto Si quiero parar el partido Es ahí Pero si quiero, ah, vale, táctica Vale, perfecto Perfecto, tío Vale, la táctica Ah, vale, si cambio ahí, esto para Vale Vale, vale, vale Oh, hemos empatado Vale, me tengo que hacer un poquito Con lo que es el juego, eh, porque de momento No, no Y más tranquilamente Mañana me lo miraré Porque Si os digo la hora que es Flipáis Y el vídeo va a durar Pues como 15-20 minutos máximo 2-1, vale A ver, tácticas Va a entrar ¿Quién era el delantero? Vale, Rose Se va a dar por Finnegan ¿Rowey es MD Derecho? MD Derecho O este? Espérate, espérate Espérate Hainin, vuelve ahí Ahí, vale Hainin, ¿qué cojones es, tío? Porque no No, no, no Delantero MD Derecho No tengo ni puta idea Y Wittaker es igual, eh MD Derecho A ver Me cago en la madre Que me parió Que soy gilipollas Tengo un retraso mental Espectacular Vale, vamos a poner a todos los suplentes, eh A ver Este es Portero Portero, vale Bailey Jones M-O De la izquierda Bailey Aquí O ahí Vale, ahí Vale, lo ponemos ya Y si no se puede cambiar A ver Porter M Hoyl No sé qué Aquí Vale, a ver Tú por este No Era así Yo qué sé, tío Ahora sí ¿No? ¿Cómo era, tío? ¿Así? Vale Y me queda Porter Porter S ¿Eh? Vale Y Picking Ah, Pilkington De Que no tengo ni puta Vale, defensa derecho Aquí Perfecto La he clavado ¿Hay cambios sin confirmar? ¿Cómo que cambios sin confirmar? No me toques los huevos, huevo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, vale Se va a sobrepasar No me lo sé Joder Pues ¿Por quién era? Por este, ¿no? No, no ¿Por quién era, tío? Ya no sé por quién He hecho los pases Ahí Los cambios Perdón A ver A ver Espérate Vale Así Perfecto Ya está Vamos No vamos a hacer cambios De momento Que si no Esto se va a convertir En un puto lío Por lo menos Hemos puesto ya A los jugadores En el sitio Y ya más o menos Eso lo entiendo Así que Bien A la 3-1 Venga Ahí A tope Perfecto A ver Lo que me gustaría es que se viese Pero parece que no Parece que no se ve Por lo que estoy viendo Así que Meh Bueno, no pasa nada, ¿eh? Porque de todas formas No ocurre No pasa nada Es un juego gratis Así que En fin ¿Esto qué es? Hola Ha tomado por el culo A ver Ahí Quitamos esto Abunda los rumores Sobre la retirada de Hughes No me jodas ¿En serio? Otro amistoso Su puta madre A ver Tú ahí Y a ver Vamos a ver En los suplentes Estos son los Vale Cradoc Vale Traspasos No hay Cresiones Traspasos del club Traspasos De otros equipos Vale Diagnet No pone de qué equipo Ah, del Lincoln Vale Cedidos a otro equipo Nada Cartera Y no puedo poner No puedo ponerlos directamente para traspaso Información Cowan O 65 Pues para decir nueveñitos está bien Vale ¿Esto qué cojones es? Yo que sé Da igual No quiero verlo Esto lo arreglaré más tranquilamente Yo solito porque tela Ah, entrenadores Cuanto mayor sea el nivel de tu campo Vale Inyección de dinero ¿Cómo coño se pone dinero? Anda Y para poner Este Habrá que Claro, míralo ahí Anda Que te dan por culo Anda Anda Y que te den por culo Venga Vamos al partido Vale A ver Jugar partido Ahí A tope Venga Ya No me gusta Que no pueda poner Lo que es la táctica Lo que me salga De las pelotas Porque lo único Que puedo poner Es la alineación Y si yo no quiero poner Alineación Y quiero poner otra cosa Puedo poner Yo que sé Ataque directo Que sean Más de tocar pelota Yo que sé Tocarse los huevos Por ejemplo Pero no No me dejan Ala, el segundo Venga a tomar por culo Es un amistoso Así que no ocurre Nada No pasa nada Siendo un amistoso Ya está Venga No vamos a hacer Cambios aún Vamos a terminar Aquí Vamos a dejar Preparado Para el próximo Partido Y Ahí Ya más tarde Miraré Como coño Se hacen algunas cosillas Para entenderlo Y Seguiremos En el próximo vídeo Para tenerlo más claro Fuera de juego Venga Mira el partido Venga Quítate Que si Pesado Anda Vale Se desbloquean Así Pues ahora me entero Yo Vale A ver Bayern Múnich Interesante Pues va Su puta madre 38 millones La Juventus Rechazador Oferta Pues va A ver Oferta Tres paso Por Brine El Exorcity Por Brine A ver Responder Vamos a rechazarla Uh No lo he leído Esto es Si Esto es Ahí Nivel 60 Siendo portero Oh 21 años 69 ¿Puedo subirlo? O este ya está subido Venga ¿Qué más da? Ajá Ajá A ver Jugador de la cadena Ha ascendido al primer equipo Para equivaler a su caledad Erwin Vale A ver Vamos a ver Erwin 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 No lo veo Juro que no lo veo ¿Eh? Espérate ¿Cómo coño se volvió atrás? Aquí estamos No sé dónde estoy A ver Erwin Visitar la academia A ver Erwin Ah vale Aquí lo tenemos Vamos Bueno Bueno Vale Vamos a cambiar ahora la elección para el próximo partido Vamos a poner esta como es Nope Vamos a poner No 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 Esta Esta me gusta A ver Si pongo esto aquí Si te pongo aquí Si te pongo aquí O no sé A ver No Que más da Tío Que más da Que más da Bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este nuevo vídeo No os olvidéis de comentar Dadle un like al vídeo Si os ha gustado Un dislike Si no Y para el próximo vídeo Prometo tenerlo más clarito Porque de momento nada Así que Nada más Y hasta el próximo vídeo Adiós